Ya, ahí lo saqué un poco el retraso de la voz, pero parece que alejo cualquiera se le la guía, puede ser tu internet, puede ser tu internet y que sube un poquito la calidad, porque últimamente los juegos lo están jugando en una calidad muy baja, a propósito para que puedan reproducirlo lo que es el multiplayer, porque normalmente yo juego juegos que tienen multijugador online, ¿qué significa eso?, que si tengo que jugar un juego con multijugador online necesariamente tengo que cortar un poco la señal, tengo que bajar la calidad para que se pueda jugar bien sin lag, entonces le tengo que bajar mucho la calidad, ahora la puse en la calidad más o menos normal, está un poco muy alta. Pongámosle que ahora está en 100% de calidad que yo le puedo poner, normalmente le pongo un 70%, ¿cachai?, o sea, lo bajo más todavía, ¿cachai? si tienen algún problema de lag con la reproducción, como que se les corta o algo, lo que yo recomiendo es cerrar el navegador, esperar unos 30 segundos y volver a abrirlo, principalmente eso, yo creo que ya en el momento voy a empezar a jugar este magazo, para que puedan disfrutar esta joya de los juegos indie, este juego estaba en un pack de juegos de handball bundle si no me equivoco, dame un segundo que voy a acomodar el micrófono, ya le subí un poco el volumen, y ¿saben qué?, le voy a poner más guincha a esto porque se está cayendo, van a escuchar en vivo esto. Para los que vieron mi publicación de la travesa en Facebook sabrán a qué me refiero con la guincha y el micrófono. Ya chicos, voy a abrir el juegazo, perdón el juego. Ahora mismo. Ahora hay que apagar la música así. ¡Gracias! 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 No, 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 no. I'm gifting your son with my knowledge. It will make him the most powerful ruler your world has ever known. And he will answer to no one but me. No, murderer! Prepare the snatcher. Oh, how strong the shot with violence in this game. A crisis has befallen our world. For centuries we have depended on the Kingdom Stone, but its strength is fading. It cannot keep up without growing demand for energy. The Prince of Shrigan, poisoned with madness over the death of his father, has bred machines across the land to steal energy from other kingdoms. Tensions are growing, and I fear that war may be inevitable. Chán chán chán, esa era la info del juego de Freedom Planets. No sé si me pueden escuchar que es la voz acá o no. Si está muy baja el voz respecto al juego me avisa que te bajo un poquito más. Y brevemente como un poco resumen. De lo que se vio recién. Ahí sí. Si se fijan, está el rey y el príncipe, viene este malo, secuestra al príncipe, mata a su padre enfrente de él, y al parecer le lavó el cerebro o algo. Y ahí comienza el juego. Y hay una piedra mágica que cuida a todo, pero parece que ya fue baneada. Se puede jugar con el control de Xbox. Se puede jugar con el teclado, pero también con el control de Xbox. Ya, el juego está más fuerte que el micrófono. Vamos a arreglar el soltín. ¿Qué tal ahí? ¿Se escucha mejor lo que hablo o no? Ese arriba y abajo no me tapa la voz, porque si falta algo más lo bajo un poco más y va antes de empezar a jugar. O si no, no se va a entender nada de lo que hablo. Pues órale. Méndigo. No mames. ¿Qué tenemos aquí? Quit. Options. Gallery. Time Attack. Start Game. Save in Gallery. Hay unas cartas acá. Close Card. Ok. Puedo coleccionar todas esas cartas en este juego. Ok. Ya, eso me motivó. Tener que coleccionar todas esas cartas o desbloqueables, eso igual me motiva porque me gusta desbloquear cosas. Ataque de tiempo e iniciar el juego. Vamos a iniciar el juego entonces. Vamos a ir a la historia del tiro. Y si se escuchara muy bajo, me apisan, pongo pausa y le cambio el volo. Ya. Nuevo, nuevo, nuevo. ¿Cuántos saves tiene? ¿Tiene 8 saves? ¿Por qué tantas? ¿Tan? ¿Qué casa hay 8 personas que van a jugar al juego? Normal. Difícil. Casual. Fácil. Casual es más fácil que easy. Es hasta casual, easy, normal y hard. Vamos a jugarlo en normal. Ni siquiera sé bien los controles. Estuve viendo un poquito antes de empezar. Para agachar cómo se funcionan los controles, pero nada más. ¿Aventura? O clásico. Ya. Acá me ponen un poco complicado. No sé si jugar aventura o clásico. Porque sea. ¿Cómo clásico? Si nunca lo hemos jugado antes de este juego. Porque si vamos a una aventura. Mezcla la historia y el gameplay. Y modo clásico es para poder jugar cada etapa en orden. Yo creo que debería ser en modo clásico porque así vamos a ver la historia como corresponde. En modo aventura me imagino que es más, no sé, más al lote. Por último en el save número 2 yo puedo abrirlo en aventura si me equivoqué y no era clásico. Yo creo que debería ser clásico. No sé si están de acuerdo. Oh, tu internet está muy malo. Un eco cualquiera. Parece que un eco cualquiera está con problemas para poder ver la señal del live. Voy a reiniciar una cosita aquí en el chat de Twitch. Para poder ver la calidad de la transmisión. Si no está cortando, si nada de eso. Ya, acá está todo en verde. Por mi lado la transmisión en teoría está súper bien. Por el lado de ustedes, no sé. Espero que se pueda arreglar. Dejen de descargar cosas, gente. De hecho dice cero cuadros perdidos. Voy a empezar en clásico. Ya, me dan dos personajes para elegir. Lilac, claro. Me imagino que Lilac, con estar arriba, es el número uno, no sé, más OP. Y este personaje es más difícil de usar. Es como la lógica que siempre tiene este tipo de juegos. Mira, la gráfica es muy... Super Nintendo. A ver... Voy a tirar una moneda. Y ahí elijo en persona. Te denme un segundo. Si es cara es Lilac. Si es sello, es caro. Cara. Vamos a jugar con Lilac. Matos, es 13 dolas. ¿Cómo estás? Este juego se llama Freedom Planet. Está en el título del canal de Twitch. Estoy escondondolos por primera vez. Ya. Ahí lo muevo. Pero como aceleró. Dos veces para la derecha. Abajo, arriba. Con el A salto. Ok. Bueno, el B pega con su pelito. No veo como que hago un combo especial para abajo. Ya. Ahí lo que hice fue hacia abajo y el B. Hacia arriba y el B hace así. Sin apretar el salto. Y en el aire. Ya. El golpe normal. Y ahí en el aire pega para abajo y el B. El X. ¿Qué hace con el B? Ya. Eso fue OP. Se gastó la barra de arriba como del especial o algo así. Abajo y el X. Bueno, lo mismo entonces. De arriba y el X. Tiene que llenarse. Ah, puedo dirigir un poco ese como turbo que tiene. Tore me dice que abajo y bien algo bonita. No. No funciona así. Antes de ir a pegarle a los monos. Quiero estar seguro de los controles. Pese a que se me salen. Que me estuvieron ahí. Voy a ir a... Ya sé más o menos lo fácil. Así que voy a ir a pelear. Me dio una esfera. Estuvieron una cuenta de tiempo. Ah, ya. Pero estaba avanzando. Pensé que estaba... En cuenta de tiempo. Si aprieto dos veces la hace con un tiro especial. Que me salvó de caer. Toma. Está tomando. O igual le doble la volví. No sé qué tan parecía el sonido que es hasta el momento. O sea. El escenario es muy sonido. Eso no lo puedo regalar. Puedo bajar acá porque... Y hasta abajo que hay. Bueno, este debe ser el camino fácil. Para los que se caen. O sea, mi cojero y yo. Vamos a ir por arriba y no va. Oh, eso es Sonic. ¿No me podéis decir qué es Sonic? ¿Qué es eso? Es como una... Cosa de gasolina. Pero no me la puedo comer. Ya esa plataforma la haría. Se puede alcanzar. Oh. Y a ver. Va a tratar de subir. Uh, hay una cosa ahí. Un coleccionable. Bien. Y a ver si o no. Es como la versión anime kawaii de SNES de Sonic. Por lo que me dicen ahí en el chat. ¿Cómo están mis tiros ojo? Kota 91. Estas son las primas de Sonic. Es como Mega Man Sonic dice que no lo hay. Hola, Aaron 033. A todo gas. ¿Y podría subir ahí o no? No, no puedo. Vamos a lanzar por allá entonces. Esos jueguitos que están ahí. Son como unas hojas. Me tinto que se le dañan. Ah, igual le hace daño cuando pego dos veces el salto. Ya se me dañan. A ver. Oh, salte lejos. Una flor. Oh. Se protegió. Cambié la música. ¿Por qué? Ah, tengo como una estrella. Ya está en la parte que me había perdido. Ah, me está diciendo... Eso es muy sólido. ¿Y esta vecina? ¿Para qué está ahí? Son tildos. No le puedo hacer nada. Ya vieron el Sonic. Ya. Eso es lo que me decían que no es Sonic. ¿Desarrolladores? Oh, qué buena. Oh, ¿qué fue eso? ¿Me metí bien? Ah, pero puedo usar el poder para poder subir. Un tomate. Un tomate. Vamos a estar relleno. Ahí, acá. Hay una escalera. ¿Qué está disparando acá? El Sonic? Cerro. A mí me gusta explorar igual. Ese es el camino que me trae adelante. Ah, ya. Eso no tiene doble. Uf. Uy, pero por qué lo hacen de la ropa? A ver... ¡Un bicho! ¡Oh! Imagino que le tengo que derrer esta puerta hasta aquí Se rebota con una... Una de las... Fue algo duro Pase a algo Hay alguna parte del mapa, no me parece ¡Oh! ¡El cofre! ¡Ya! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡Muy bien! ¡Y si! ¡Escelera! ¡Venga, aquí arriba! ¡Salud! ¿Qué sentirá Sonic al respecto? ¿Sentirá que le están invadiendo su copyright? ¿No se puede detener su copyright? ¿Pero hoy he grabado este video a un nivel de Super Mario Maker? ¡Bueno! Tienes que mandarlo nomás a la comunidad de Super Mario Maker en Facebook Para que lo publiquemos y más gente pueda enviar sus niveles también Y jugar Esperan los caos Oye esa cosita roja que hay Ya Un puzzle Un puzzle Oye es difícil de mirarlo Esas cosas rojas no se no las puedo usar Bueno por algo estarán ahí Esto también me parece familiar Ya no sirve nada Ya no sirve nada Ya eso es una fumarola No más Oh bonus Un escudo Este juego me dice que está en Wii U también Entonces aparte de PC está en Wii U, eso está bien No es posible que esto se me hagan ¿Qué de aquí? ¡Cyclone! ¡Oh! ¡Una plataforma! ¡A ver, acá hay que correr! ¡Oh no! ¡Pero avanzó solo! ¡No me dejó! ¡Ya! ¡Qué onda! ¡No me deja avanzar a la izquierda! ¡Avanzó la pantalla! ¡Ah ya! Esto tiene... ¡Dios! ¡Qué onda! ¡Viva! ¡Se fue! ¡Pero no murió! ¿Cuál va con el poder de... ...de santo que tiene la voz? ¡No hay nada va a ir! ¿Vaya seguido? ¡Viva el poder de... ¡ CUID APÁ DE sound? ¡Viva! ¡Viva el poder de... ¡Viva eléctrico 마�תח! Ok Agua Y hasta el rey tiene Sonic ¡Mira! Y tiene un medidor de stick Con el lado izquierdo No sé si se ve ¡Tiene un pechado! ¿Qué le creí? Lo bueno es que le puedo despegar a los pescados Ya No hace Ah, pero bloqueé algo me abajo ¿Qué dicen en el chat? ¡El escudo de Sonic! ¿Quieren que cuando esté lo del agua A ver si sale la música Si se le acaba el oxígeno Dale Si sale de nuevo un nivel de agua Una parte de agua Lo hago ¿Ya? ¡Música! ¿Qué pasó? No me estaba mirando para otro lado ¿Qué pasó? ¿Por qué fue esa música? Oh, puede caminar Tengo que tener un vertido Vamos a bajar el... ¿Qué hay para la izquierda? ¡Cycle! ¡Pollito! ¡Eso! ¡Uy! Se me ha ido solo No me venía a pegar Troncos, troncos, troncos Troncos, troncos Pero ahí, arriba ya había ¡Un secreto! ¡Bien! ¡No se pierde! ¡Estoy en desventaja En este lugar Estoy en desventaja en este lugar Que no se le ve el punto débil Y me decía Me puede pegar cuando se le da ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierdó! ¡ pregnancy! ¡Mina! ¡Uh! ¿Había algo ahí? Esas cositas rojas que no las puedo usar. ¿Pero algo están ahí? ¿Qué acaba? ¡Agua! Ya, vamos a cumplir los deseos de los que no me gustaron. ¡Nah, pero no! ¡Tienes aquí! Ya, vamos a ver si hace los mismos gestos de Sonic cuando se queda atrapado bajo el agua. ¿Ok? El sonido fue una vida, me dice MrSJ. Igual que en Sonic, entonces me dieron una vida extra. ¡Bien! También dice el momento en que con 3 dice Toroe. Oye, este juego tiene muchas referencias. Por si acaso estoy esperando que se acabe el oxígeno. A ver si se desespera o hace alguna cosa. Ah, pero mira, si me muevo parece que se gasta más rápido. Ah, no. Da lo mismo. Oye, tiene arto oxígeno igual. A ver, ¿qué está haciendo? Se está ahogando. Se va a morir. Se va a morir. Se está moriendo. Ya, no puedo arriesgarme. No sé si este juego tiene checkpoints, así que no. Pero ya vieron que hay un poquito de desesperación. ¡Muere, maldito! ¡Oh, me dejó con un solo cosito de juego! ¡Ostin! Bien recontrajo, tío. ¿Va a la izquierda no había fuego? No, 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 no. Esa es la salud, entonces estoy con uno de salud. Así que hay que tener mucho cuidado de dar nada. ¡Ah, mira! Ahí están las cosas rocillas. ¡Oh, una loca! ¿Qué pasa su vuelta, loca? ¿Abre más camino? Ahí esto no se sube. ¡Bien, la salud! ¡Oh! No tiene punto débil eso. Hay que esquivarlo, ¿no? ¡Oh, una roca! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a arriesgar! ¡Execución, persecución! ¡Aquí ya le dio! ¡Ya es que se pone emocionante! ¡Ya es que se pone emocionante! ¡No puede recuperar el acero! ¡Ya no puedo arrancar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay unos cintos de advertencia donde van a sacar las rocas! ¡Ya! ¡Mi amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi amigo! ¡Oh! ¡Me hace daño! ¡Bien! ¡Ya es que he nah! ¡Oh! ¡ΣN!" ¡Bien! Oh, me pegaron, me quedan 4 ojitos, me tinque que cuando hace ese giro del circulo me hace daño, asi que tengo que evitarlo Y ahora, oh justo de ahí, parece que le queda la pura cabeza, si, si, toma es, no se, snake, hitters, bien, stage complete, llama completa, 230 diamantes, 19 esferas verdes Ya, eso es como las monedas, en vez de los anillos de Sonic, son diamantes, se que un logro, Dragon Cyclone Finish, que significa eso? Dragon Cyclone Finish, derrota a un jefe con el ciclón dragón de Lila, debe ser el ataque especial que le hizo, ya, continuar Oye, que le parece hasta ahora el juego, esta bastante interesante, esta mejor de lo que esperaba, para ser un club de Sonic ¿Sabes que? Y siendo super sincero, me estoy entreteniendo mas con este juego, que con los ultimos Sonic que han salido de ser Ya, vamos avanzando Ya, vamos avanzando Está ahí arriba ¿Y eso? ¿Cómo va a agarrarse a eso? Bien, un desbloqueable de nuevo, bien, a la galería Después voy a revisar, antes de irme, voy a revisar todos los de la galería a ver qué Ah, mira, hay un secreto ahí No, pero no vaya De nuevo, hay que montar para arriba Y un secreto ahí, Lady, y sube, bien Y arriba ya Ah, esto rebota como un Pimbala Oye, que alto este, Miguel ¿Puedo romper eso? Esto es como Zelda En Zelda puede romper jarrones Oh, una tramp Bien, encontré un secreto Ya, una vez más Ah, ya ahora entendí por qué Oh, pero ¿cómo llegó ahí? Puedo usar mi poder Bien ¿Qué dicen en el chat? Onix se ha debilitado Ah, por el enemigo anterior Encuentran que la música es parecida a Toho Matos me pregunta si me lo voy a pasar ¿Es un juego random? Me lo voy a pasar No sé si hoy día me lo pase completo Porque no tengo tanto tiempo por la hora, obviamente Pero sí, el juego me gustó Mucho Así que yo creo que independiente de hasta dónde llegue hoy día Podría volver a jugar otro día Este mismo juego hasta que llegue al final Me gustó Caleta Más de lo que pensaba Yo pensaba que era como para puro reírse de lo malo que era Está súper bien hecho En hartos detalles De la animación Los controles son súper sencillos No me puedo quejar mucho en radio Los niveles están bien diseñados De verdad Los de Sonic deberían contratar a estos chiquillos ¿Cómo se llama el estudio que hizo esto? No sé Googlealo ahí y lo digo Cofre Oh, eso tira poco Aiga Bien Otro secreto Esto tiene caleta de cosas para desbloquear Lo que así lo mataría Sería que esto tuviera la zona de 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 la Esmeralda De la Esmeralda Escavos Oh 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 Tira lava Oh Oh Es un humano Me imagino que si piso ahí Me va a hacer mal Murió Ya Eso de ahí me imagino que me lleva a otra zona Así que voy a revisar un poco más acá atrás Sería lo que hago a la pena Ahora siguen Hay dos alternativas Un morado y un amarillo ¿Qué me dicen ustedes? Matos dice que se parece a Clonoa de PS1 Mmm Y Soka ¿Vas a hacer algún concurso para regalar el link? También me dice Mystery Sojota El mejor plagio de Sonic Si Sonic 4 hubiera sido así de vuelo Estoy leyéndolo con voz de Mystery Sojota Lol Es que chicos Adelante me compré el Humble Bundle Así que les voy a regalar en un rato más Algún juego del Humble Bundle ¿Les parece si hacer un raffle? Dame un segundo Voy a abrir el bot No estoy con el bot Lo voy a abrir Y les voy a hacer un raffle Y les voy a decir el juego Espera Ya le puse pausa Para que no avance el tiempo Voy a Iniciar un A ver Esta página no se ve nada Ahí si A ver A ver A ver Dame un segundo Porque voy a ver Cual es el Humble Bundle hoy día Hay un juego que yo no quería Así que se los voy a regalar De Steam La Steam que recibe Resident Evil Revelations 2 Episodio 1 Colonia Penal Está como dividido por capítulo Resident Evil Revelations 2 No tengo idea Por qué Hicieron algo como eso ¿Cuál es la lógica detrás de eso? No lo sé Pregúntele a Capcom Pero si quieren se lo pueden ganar Tienen que escribir simplemente Signos Exclamación raffle Y cuando me vaya Voy a decir Quien se lo ganó Para Steam Por si acaso Eh Dame un segundo Estoy googleándolo acá Ahí Ups Acabo de autoparticipar Sin querer Ese es el juego Entonces Se los mando En un ratito más Yo voy a Seguir Transmitiendo Entonces Ahí lo pueden googlar El juego Si es que quieren saber Cómo es Pero el resto De Resident Evil Revelations 2 Sabes que no sé Por dónde es Ni si por arriba O por abajo ¿Por abajo? Es amarillo Es dorado Por arriba Ah Mira El morado Hay un dragón ahí Dibujado en estos pilares Y el amarillo Hay un conejo Pero son dos pilares Quiere decir que tal vez Deben que pasar los dos Me tinca que los dos Tengo que pasarlo Para poder desbloquear Esa zona Igual Si es que El morado Fuera Más difícil Igual pasaría Por el morado primero Porque me gusta Más difícil Que Que otra cosa A ver Vamos por arriba Se cierra la puerta Vamos a ir Laiga voz Estaba la confianza Uh Había un monos ahí Bien Número 15 Pero yo no he encontrado Tantos de bloqueales Así que Me tienen que pasar Harto por Yalar Por acá Por acá Ya me está diciendo Que corra No me puedo hacer Volvida Como Sony No Oh Eso Eso movió todo Como si fuera Un reloj Me imagino Que si me tiro Más para abajo Voy a morir Uh No me voy a arriesgar A saber Que es lo que hay Me gusta El hecho Que pueda Pelear Mucho más Que Sony Oh Moví el mecanismo De nuevo Esto estaba bloqueado delante Tengo una esfera Hay algo ahí Desbloqueado Yo no sé Bien Para la derecha Para la derecha Uh Recuerda 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 Ya me está diciendo Que no me queda Y nunca hice caso Eh Mi teorizajota Me dice Quizaca Cómo quieres hacerte Bonita Si esto no es Sonic Perdón señor No quería violar El copyright De nadie Pero que se me dio La idea Que podría ser En una de esas Ya Esta parte No voy a llegar Oh Que Gira fuego Será un jefe Lo tendré que echar Hoy el mono con la onda Oh no lo apelete Tengo que es venenoso Bien Lo descapité Y se abrió el camino Para la izquierda No 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 Ya de nuevo Me viene la barra Y vuelo Y este bloque vaquera A la izquierda No lo puedo llevar Para la derecha A ver Vale No sirve Una vida La fecha Me dice Que vaya A la izquierda Ah Me tengo que salir De todas estas zonas A la que entré En un comienzo Va a poder Desbloquear el pilar Entonces ahora Tengo que desbloquear El pilar dorado Claro El del conecto ¿Qué me dicen? Llegó Don Giant Enemy Labs ¿Cómo está amigo Don Giant Enemy Labs? O digo su nombre Me dice El juego se ve bastante pulido Y muy bien presentado Gráficamente Es una pena Que intenta tan duramente Ser un clon de Sonic De hecho Opino exactamente lo mismo Porque Si fuera Apelar a más Algo Más original No tendría Estos sobrenombres Que le estamos poniendo Como de imitador De Sonic Pero a su vez Encuentro que tiene Más mérito Que los últimos Sonic Que han salido Pagaría más Por este Que por el Sonic Boom Por ejemplo Mira va a hacer pesas Oh Y de hecho Don Giant Enemy Labs Yo estoy bien Super bien ¿Y usted? De hecho Yo tengo planeado Siempre cuando no me Tiene una demanda De copyright Mostrar su juego Acá En el Twitch Pero quiero ver Que hay en la escalera Acá abajo Primero Ah pero no puedo pasar No No Active El mecanismo Y ahí si Espero que me puedan Escuchar bien Porque este juego Ver suena bien Ya Esta parte está oscura Ok Toda la etapa Funciona con Estas palanquitas ¿Y acá dónde voy? ¡Al comienzo! Oye Igual es entretenimiento Que te vayas Desbloqueando Hortas cosas ¿Y cómo es lo que Vaya a hacer? ¿Hay un mono ahí? ¿Pero cómo lo saco? ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Y ahí? ¿Ahí está? Toma Está atrapado El mono Un switch Dorado Y ve algo ¡Ah! Esto va cambiando De posición Es como Un pachinko Se prendió la luz Por eso entonces Este era Un símbolo De conejo Porque era muy fácil Porque no hay Un enemigo final Active algo Mira Me gusta Esa antigravedad De sus zapatos Creo que por acá Subí Encontré Un puro desbloqueable Me finge que había más Pero me lo pasé De largo ¿Qué dicen en el chat? ¡Un jefe! ¡Ah ya! No me vas a demandar Dos Giant Enemy Labs Perfecto De hecho Giant Enemy Labs No sé si te molesta Que te digas El nick que tiene En Twitch O te digo tu nombre Tu juego Lo voy a jugar En una sección Que estoy ahora Organizando Que es de juegos Indie Pero como de Destacados juegos Indies Pero no lo quiero jugar Yo solo Porque la gracia De este juego Del juego tuyo Es jugarlo con más gente O sea Eso ya lo sé Por experiencia Por lo tanto Cuando tenga más gente Acá En ese momento Voy a jugar Probablemente Sea en un día De semana Pero voy a avisar De antes Así que va a haber Estos steaming De ahora Son así como Improvisados ¿Cachai? Entonces ¡Oh! No, no puedo ir ¿Cómo hacía un terremoto? Rompió los ladrillos Ah, verdad Abrir los pilares Para esto Todo Y bajarlo Ya Con el Fua Me tinca que viene Un jefe Un jefe ¡Un jefe! ¡Se robó el diamante! Consten que acá No estoy haciendo nada Eso fue automática Esa secuencia Automática ¡Bonus! ¡Uy! ¡Qué mono! ¡Me quema! ¡Uy! ¡Se te caí! ¡Te deja atrás el auto! Ya Y me ha hecho más flota Para hacerte daño Y quiero ir ¡Oh! ¿Tú dónde vas a quedar Me está? Encima el rayo Robota ¡Oh! ¡No me hacía nada! ¡No me hacía nada! No tengo nada Como protegido Tengo que Actuar bien El rayo Bien ¿Murió? Puede ser Algo Algo hay aquí ¡El diamante! ¿Quién diablo le pone Un botón de autodestrucción Al tren De la maldad? No Era un camión De la maldad No era un tren ¿Quién le pone Un botón de autodestrucción? Mira Tiene un kanji Pero Pero esto Me imagino que querrá ser chino Porque mira Uno Significa Arriba Y el otro Significa Árbol Ue Y Moku Ki Ue Y ki Ya ven Me tinca que acá ya lo voy a bloquear Se acabó la música Ya no hay nada ahí Ahora voy al jefe verdadero Me tinca Cambió la música El escenario Oh Qué lindo Mira Acá hay algo Un poco más a la izquierda Un poco más a la izquierda Bien Qué hay aquí Esta es como una área secreta Hay que chuntarla Hay que chuntarla Hay que chuntarla junto Eh Da satisfacción Encontrar estas cosas Que son opcionales Y ocultas Me gusta eso Bien hecho Qué me dicen en el chat Los chicos Por si acaso recuerden Signo de exclamación Raffle Los que no hayan participado Por un juego de steam Que no quiero Que se llama Resident Evil Revelation 2 Episodio 1 Al final del streaming Lo voy a sortear Eso vendría siendo Como en un Pocos minutos más Porque ya van a ser La una de la mañana Qué me dicen acá Giant Giant Lamps Giant Mi nombre Eh Respecto a lo de jugar El juego de Giant Enemy Lamps Me dice que Voy a necesitar compañía Para jugarlo Pero es agradable Ver nuevos títulos Y algo desconocidos Como este Entrete Exactamente Yo encontro emocionante Jugar un juego Del que nunca había visto Nada antes Así que Es Tan seguro Que eso que vi delante Era una Esmeralda Caos Uy No puedo saltar Fue algo Ahí sí Había hecho Hiclo fuera Porque no Fue como que Hubiera un bonus O algo Bien Fácil Salud Toma Que débil Ese bonito Mira que bonito Me gusta Los píxeles Oh que lindo Oh Primera esquema Hace daño Cambie la música Ah porque tengo La estrella O sea Yo quiero que la estrella Porque me hizo daño Hice la música ¿Y eso me hizo daño? ¿Que leுéndose daño? ¿Y eso lo hizo ? Ché la música La música Jojo Sujé la música Deja Sujé la música Sujé la música ¡Solví, la música Y eso se fue ¡Nos vemos Y eso se fue h! ¡Oh bien! ¿Qué? Ah, una Una plataforma que se mueve ¿Por dónde te vayas? ¿Hay cosas? ¡Saquí una vida! Tengo ocho vidas No he perdido ni una todavía ¿Qué fue eso? ¿Me está invitando a que baje? Con invitación a que baje ¡Pedigro! 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 ¡Cero hits! Ya, era súper débil La había aquí puro pegarle ¡Ja, ja! ¿A qué me viene a pegar Yin-Yang con puntas? ¡Pedigro! ¡Uh! Esta botón tiene muchos caminos No sé cómo veis mejor caminos o no Pero bueno Me gustan esos movimientos de caminar por toda la opción por toda la pared y poder comerse todo genial y caché que podéis direccionar apuntarse donde quiera el el poder el poder pues si aprieto hacia abajo y aprieto el X puedo hacer eso perdón por devolverme pero me gusta que fue eso talabrazo ahí arriba ah yo vine a la cama y eso un monito lo liberé liberé un monito y me ganó la vida quiero saber que es ese monito será que es una mapota o algo así oh mira una esquema una bomba caí en la cama tengo una tengo un escudo a ver ah rebote en la pata del teladero acá hay que ponerse alo de verdad moriría de risa si hay esmeraldas caos como son que desbloqueo acá a ver ah cerré el camino no ah pero no lo puedo abrir ya se debe volcar oh buena un desbloqueable o coleccionable mejor dicho oye rebueno esto es tú no tiene límite de tiempo un Jinchan un Jinchan un Jinchan esto es nuevo anótenlo que pasa no paso nada me obliga a que vaya por acá me hace el camino en el caso hubo esa sensación de velocidad de Sonic uuuh me quitó el escudo y me quitó sal que dicen en el chat Chini como estáis saludos Chini alguien baneó a alguien parece que había llegado el primer bot de la noche no puedo bajar por ahí no puedo cuando termine este nivel yo creo que uuuh abrí algo una parte más oscura yo creo que lo voy a dejarlo hasta este nivel por si acaso cuando llegue hasta el boss de este nivel si no no voy a ir a dormir nunca ya lo mismo adelante tengo que son dos barreras una verde y una roja tengo que desbloquearlas para poder avanzar un poco más imagino que para abajo a la izquierda hay una a la izquierda hay otra vamos acá a la izquierda primero una biblioteca tendré que pillar a la izquierda hay que pillar a la izquierda hay que encabecer hoy está muerto todos los lóbulos están muertos ya no necesito eso de momento oh se prendieron no 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 me invité salud maldición oh que buena la trampa desgraciado este juego muy Indiana Jones y ahí acá está el rojo cuídate misterioso J en todo caso yo estoy por terminar el nivel ¿qué? armé al enemigo una vestida de esqueleto una vida en todo caso si quieren ver después los que se fueron los que se van si quieren ver después el final o ver si se ganaron o no el juego revisen mi canal de YouTube me imagino que ya lo tienen que están suscritos bien ahí le gané así que pueden revisarlo después para que sea ahí actual mira un oculto no me arriesgo así que me voy rápidamente que dicen en el chat Aarón 033 están hablando acerca del copyright dejen de enojarse porque hay chavos en vez de caos ok perdón ya voy a seguir ahí está se desbloqueó no necesito salud me tinca que justo después de esto hay un jefe así que necesito todo lo que sea salud tengo solo dos pitas de vida no puede ser si voy a la izquierda están las puntas no, no me conviene se grabó la situación de esa escena vamos al jefe con dos piedras oh venido ah no todavía no hay un ya esto tiene muy de confrontación así oh un zorrito un zorrito se robó se robó se robó lo que sea parece que es la gema que sale en la presentación en el opening del juego maldito ladrón oh que pasó más encima me deja un boss de una amante religiosa oh salud 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 no era salud este sí Le quité la espada Salió por aquí ¡Ahhh! ¡Se enojó! ¡Jurassic Park! Es un sonido de Jurassic Park, ¿cacharon? ¿Le tengo que quitar la pata entonces? Le quito las joyas de la mano y se le cae la pata Y los ojos se le ponen débil ¡Oh! ¡Oh! Ahora tiro un ataque nuevo Necesito recuperar el especial ¡Oh! ¡Vimos! ¡Salud! ¡Oh! ¡Oh! ¡No le he asignado! ¡Voy a evitarle las patas! ¡Se enojó a lo de Jurassic Park! ¡Perdió el ojo! ¡Perdió el ojo! ¡Oh! ¡Siguiente y haciéndolo bien! ¡Creo! Voy a arrancar ¡Oh! ¡Oh! ¡Desgraciado! ¡Qué atleta! ¡Oh! ¡Desgraciado! ¡Qué atleta! Falta de arrucar el ojo uno y muere, creo. Me da así, tío. Oh, estoy perdiendo mucha salud. Si se contara el streamer en este momento sería muy triste, ¿eh? No puedo revisar si está online o no, porque de verdad... Que bueno, tengo un poco saludable. Oh, se demoró el cargador. Corre, 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 corre. Corre, corre. Tengan en la mano, bien. ¡Toma, cochino! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Se cayó el bicho! Ese era el bicho verde, ¿eh? ¡Bien! ¡Mira qué linda! O sea, qué harto, ¿eh? Y 52 de esas cosas verdes. ¿Qué pasa? Ya esto está rima, no lo puedo hacer nada. ¡Bonus! Un dado. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, pegarle! Le pegué al dado, pero como me salí y no vi lo que pasó. ¡Oh, rayos! Desbloqué Mila. Será un personaje, me imagino. En el modo clásico, bien. Y saqué un logro. Este es el último nivel, pero ya no lo va a jugar hoy día. Yo se lo voy a dejar para el próximo streaming. Noche de Fortuna. Esta, ¡uh, mira! Tiene unas curvas ahí. Para poder hacer los turbos. ¿Qué les pareció, gente? Voy a decir al tiro... Hay mucho... Hay muchos bots. Ah, pero Toroe está baneando gente, así que no me preocupo. Porque Chini, que también es moderador, se fue, me parece. Voy a responder las preguntas que hayan hecho en el chat antes de irme. Y también decir quién ganó en este video el juego de Steam. Veamos. Déjenme volver al menú principal del juego. Eh... Quit. Imagino que quedó guardado, a ver. Sí. Está guardado el avance, creo. Y acá están las cosas que desbloqueamos. Las tarjetas. Ah, ya. Hay que desbloquear tarjetas por cada nivel. En la primera desbloqueé tres y una canción. Ah, las tarjetas que encuentro son música. A los chovelets. Ya, voy a responder las preguntas que me hayan hecho en este rato que no revisé. Aron033. Hizoka, dime, ¿qué opinas respecto a Club MediaFest? Opino que hubiera gastado, si hubiera estado en el lugar de ellos, mejor hubiera gastado la plata en algo más útil como comprarme un juego, 40 mil pesos, no sé, en ir a comer mucho sushi, hasta reventar, ir al cine, me hubiera sobrado plata. Así que, cada cual gasta la plata en lo que se le da a la gana, pero yo personalmente no hubiera ido a regalar mi plata para algo tan fome como eso. Tore decía, el bicho criata como Godzilla. Una noche en el museo decía, Aron033. Cliffhanger. Dos bots baneados hoy día. Ah, ya. Chini no lo han capacitado para banear, no, porque no hemos hablado por Facebook todavía. En la semana, antes del streaming de fin de semana, les voy a enseñar a banear y todo eso de moderador, porque es el nuevo moderador, ¿ya? Mira, PipeCaterpie dice que hay una demo de este juego para que puedan jugarlo. Por lo que entendí y lo que decían ustedes en el chat, habría tanto para Steam como para Wii U una demo. Así que ahí revisen, voy a buscar después los links. El ganador del concurso, vamos al tiro al ganador del concurso. Por el juego de Steam, Resident Evil Revelations 2, capítulo 1. Acá está el nombre. Colonia penal de la cárcel, ¿no es cierto? El ganador o ganadora es... Chan, 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 chan. Chini618. Mira, lo voy a mostrar en la pantalla para que vean que no estoy inventando. Esto es... capturar, capturar... Acá está. No, esto no lo puedo cambiar porque si no saco el juego. Ahí está. Pero... No, esto está mal puesto. Un segundo. Dame un segundo. Está muy transparente. Ahí sí. Ahí está el ganador del concurso hace un momento atrás. Chini618, que no está en este momento pero más rato me contactaré con él. Solo sigue el video en YouTube y reclama su premio. Chini, se fuiste a dormir temprano y día. Ah no, se fue a jugar Metal Gear 5. Chini, recordarán o para los que no lo saben, es uno de nuestros usuarios de Twitch desde Uruguay al ver los streaming. Y, de casualidad, este fin de semana recibió la investidura de moderador junto a Toroe, que ya está moderador de antes. Porque, no sé si lo saben, pero aparecen muchos bots en Twitch. Increíble, ya llevamos en un fin de semana como 15. En un solo fin de semana, en dos o tres transmisiones. Entonces es necesario ir haciendo más moderadores con la gente que es de confianza. Y justo le tocó un juego, así que muy buena suerte la de él. En un rato más, entonces, te mando el código para que lo puedas canjear en Steam. Y puedas jugar el juego de Resident Evil Revelations, Biohazard. Resident Evil Revelations 2, capítulo 1. No sé por qué un capítulo 1, o sea, deberías hacer el juego completo, pero eso no es culpa mía, perdón. Estoy en contra de los juegos como por capítulo, a menos que realmente sean sustanciales o lo justifiquen. Pero es lo que hay, es gratis, no creo que te vayas a quejar. Están todos ahí riéndose de que Chini haya ganado en el chat. Toroe subió un video de Super Mario Maker a la comunidad Mario Maker. Toroe no va a ser en HD al tiro porque como es pesado tiene que procesarlo. Así que yo creo que mañana revísalo en una hora más y va a estar en HD, en la resolución que tú lo subiste originalmente. Ya, así que eso. Giant Anime Labs dice que tiene dos minutos para reclamar sus premios al agua, pero si se fue, po. Ya, hagamos algo. Voy a regalar otro juego más a los que están ahí. Y este segundo juego va a ser solo para la gente que está ahí en este momento. Ya. Deme un segundo. Ya, voy a regalar un juego que también es del último bundle que se llama Strider. Es un juego 2D con acción, se ve muy interesante, me gustó lo que vi en el trailer. Se los voy a mostrar ahora mismo. Deme un segundo. Estoy configurando acá para poder mostrarles. No es tan sencillo, chicos. Ahí está. Échale un vistazo a este juego. Se ve muy interesante. Si les gustan los ninjas, la acción, la violencia. Este juego es para ustedes. Tiene muchos efectos especiales. Es como 2,5D, diría yo. Peleas espectaculares. Es como el que estaba jugando ahora, pero con mucho más presupuesto, obviamente ahí lo pueden ver. Strider. Ese es el juego que voy a regalar ahora en el segundo raffle. Si es que no ha escrito signos de exclamación raffle, hágalo ahora ya. Tiene 30 segundos para hacerlo. Los que ya participaron haciendo raffle, no es necesario que lo vuelvan a hacer, por supuesto. Porque ya están registrados por el bot. En Enemy Labs, de hecho yo me enteré de este juego recién ahora por el Humble Bundle. Si usted no se gana el juego, puede ir a HumbleBundle.com y comprarlo por un dólar. Así que tampoco está mal. Entonces, el sorteo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acaba el tiempo entonces. Esto les va a llegar con lag a ustedes. Por eso espero un poquito más. Voy a sortear entonces el segundo juego de la noche. Que va a ser para... Acaba pasado algo muy raro, pero ahora sí funcionó. Casi... Me sorprendió, pero fue un bug del bot. Ya. Si no están siguiendo este canal, hágalo ahora ya. Para que sea válido el premio. Al quien le caiga. Tiene 5 segundos para hacerlo. Porque primero me salió que yo lo gané. Lo cual pasó porque yo sin querer escribí signos de exclamación Raffle. Perdón. Obviamente no lo voy a cobrar. Esa música me gusta. Tiene que estar seguro de estar siguiendo mi canal. Si no está siguiendo el canal, voy a tirarlo al agua. Voy a revisar ahora mi lista de seguidores. Y... Perdón si se laggeó un poco esto porque estoy abriendo el navegador. Voy a revisar ahora mi lista de seguidores. Y... Listo. A ver si aprovechó la oportunidad que se le dio. A ver si aprovechó la oportunidad que se le dio. Perdón si se laggeó un poco esto porque estoy abriendo el navegador. Ya. Se salvó. Inception dicen ahí. Tenemos un nuevo seguidor en el canal o no? Vamos revisando el perfil, perdón que esté un poquito lento. Si, me están siguiendo, oye te voy a seguir de vuelta amigo, para que pueda estar al tanto de sus novedades si es que llega a ser un streaming, entonces el ganador es Giant Enemy Labs, está muy raro el bot hoy día, culpa en el bot, se gana entonces este juego de Strider para Steam, así que va a tener que usar DM no más, y contáctenme por mensaje privado por acá mismo por el Twitch o por Twitter, y ahí después yo le mando su código de Steam para que lo pueda canjear al juego. Y a Chine también, mañana yo se lo entrego, probablemente va a ver este video en el canal de YouTube, suscríbase al canal de YouTube si es que no lo ha hecho, de que voy a estar subiendo hartas reseñas y opiniones de juegos, como se llama esto, AAA, Indie, BBB, CCC, 2A, y esos nombres estúpidos que les gusta a la gente clasificar a los juegos. Acaban de ver un juego que, Indie, y el juego era espectacular y mejor hecho que los Sonic de los últimos años, así que esa forma peyorativa de referirse a ello no estoy de acuerdo, así que eso chiquillos, muchas gracias chiquillos chiquillas, yo creo que ven por el chiquillo de hoy día, por haber acompañado el día de hoy en este mini streaming. Oh, salió. Ah, bien? Oh, qué lindo. Ya, así que eso ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo streaming, mañana miércoles, 21 horas Chile, Universidad Friki a través del reciente MCAnimeRadio.com, nos escuchamos ahí, y recuerden el viernes y sábado streaming como siempre de Splatoon, Super Mario Maker, Mario Kart y en la semana juegos independientes, así que gracias por su sostenida, por su compañía, sus comentarios y por Sonic, muchas gracias a Sonic sobre todo por inspirar este juego que voy a estar jugando, si el jueves tengo tiempo lo voy a jugar el jueves, y si no la próxima semana, porque lo quiero completar, así que eso, cuídense. Chao Toro, Giant Enemy Labs, Aarón033, la BZ, no sé quién más está, bueno el Chine estaba adelante, algunos que se fueron antes, Matuaz362, Misterioso J91, y quien sea que haya estado también, recuerden que hay otro concurso, en mi Facebook, por si acaso quieren juegos de Steam, o juegos para divertirse, tengo un concurso que es hasta mañana, así que, acá está, ahí está, ahí está el otro concurso, para los que no ganaron, si les interesa, participen mañana miércoles en Universidad Friki, voy a decir los dos ganadores del concurso que está, sorteándose en mi página de Facebook, ya, así que cuídense, y pronto se viene, eh, ASDAT, ASDAT, All Star Dungeons & Diamonds, juego creado por nuestro amigo de Giant Enemy Labs, que va a estar acá en este Twitch, ya está listo, está comprado todo, así que también vamos a estar acá jugándolo en vivo, para que vean un juego hecho en Chile, ya, cuídense, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!